¡Suscríbete al canal! El sol me quema la cara, para mí es una caricia. El campo me llama, ese es mi destino. La tierra me espera, ya cogí camino. A veces yo sufro, a veces me río. Cuando estoy allí, disfruto y lo vivo. Cuando estoy allí, disfruto y lo vivo. Veo a la distancia, mi sueño cumplido. Lo sudo y lo lloro, pero no es prohibido. Cada que tropiezo, me levanto y sigo. Gracias cielo azul, que me has bendecido. Gracias cielo azul, que me has bendecido. Mis padres eran de esas tierras, pero cada uno de diferentes pueblos. Que se iban a imaginar ellos, que iban a tener ocho hijos. Pero en fin, así es la vida. El futuro nadie lo sabe. Solamente hay que vivir el momento aquí y ahora. Como en la vida. Todos van caminando sin saber qué va a pasar en su futuro. Hasta que se cruzan en esos caminos, se casan, tienen sus hijos. Y en fin, ahí continúa esa vida. Es como por ejemplo, esta historia tan maravillosa. Que podríamos decir en ella, que nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, yo soy de Ibagueto, Lima. Yo no soy del eje cafetero. Mi esposo, sí es de aquí, de Manizales. Él es nacido y criado acá. Nosotros nos conocimos por casualidades de la vida en un pueblo del Quindío que se llama Barragán. Él trabajaba allá en Barragán y yo fui a visitar a mi papá a Barragán. Y ahí fue cuando nos conocimos. Ahí pues fuimos novios. Después él se fue a vivir. Lo trasladaron para Calarca. Y de Calarca, entonces ya nos fuimos a vivir juntos. Vivimos. Nuestra convivencia fue de dos años. Entonces yo ya quedé en embarazo de nuestro primer hijo. Que no fue Emily, sino que quedé en embarazo. Y lastimosamente ese bebé se perdió. A los seis meses me volví a quedar en embarazo. Y ahí ya era el embarazo de Emily. Emily fue de un embarazo muy riesgoso, muy triste, porque Emily se intentó venir a los tres, a los seis y a los nueve meses. El médico dijo que ella iba a nacer especial, que ella iba a nacer con la cabeza grande y que era mejor interrumpir el embarazo, porque Emily iba a nacer mal. Soy de la ciudad aquí de Manizales, pero trabajé mucho rato en lo que fue la ciudad de Quindío, en Armenia. En ese momento me encuentro como pensionado y dedicado al 100% del acompañamiento del deporte de Emily y la menor. Pues lastimosamente yo en el proceso de crianza de Emily, pues no estuve tan presente. Por lo que por el trabajo, pues mi rutina era desde temprano en la mañana y llegaba en las horas de la noche. Y cuando yo llegaba, pues ya estaban durmiendo tanto ella como Emily. Entonces, de por sí la crianza fue de toda Joana. De pronto la empujanza del deporte fue de ella, que fue la que estuvo ahí desde temprano con ella. Yo de pronto solamente era un apoyo emocional o económico en lo que la facultad que le daba a uno, porque pues no es que uno gane mucha plata tampoco. Pero entonces el acompañamiento como tal fue de Joana en las primeras etapas de vida de Emily. Entonces, como yo les digo muchas veces, Emily fue el mejor regalo que me ha podido dar Dios. Por el principio, pues porque nosotros perdimos un bebé, nosotros perdimos una niña, un bebé. Y entonces eso fue muy duro, porque pese a la primera de los dos y todo eso. Fue una felicidad tremenda. Eso le cambia, un bebé le cambia el giro a uno, mejor dicho, la vida al 100% en todo. Emocional, de todo. Todo le cambia la vida a uno, a los bebés. Como le digo, fue el mejor regalo, porque pues me cambió la vida, como le devuelvo y te digo, un 100%. Un 100% porque ya deja uno de pensar en algo para uno y cárcelo todo a los hijos. Yo comencé a patinar desde los cinco años con unos patines que me regalaron de Navidad que eran de pasta. Entonces yo en la ciudad de Armenia montaba en el barrio donde yo vivía todas las tardes después de la guardería. Entonces, pasados los meses, descubrimos que había una liga de patinaje del Quindío. Entonces allí fue donde me enseñaron en sí a patinar y desde allí es donde empezaron mis gustos y mi proyecto y mis procesos de patinaje. Hoy conoceremos un poco del deporte donde Colombia es potencia mundial, el patinaje. La pista para practicar patinaje consta de dos tramos rectos y dos tramos curvos de radios iguales en los extremos formando un anillo cerrado. Los patinadores realizan la carrera en sentido contrario a las agujas del reloj. La pista puede ser abierta, cubierta o cerrada con dos calles de competición. La longitud máxima de la pista será de 400 metros, la longitud mínima de 333 metros, medidos a 50 centímetros del borde inferior de la pista. Las curvas en los extremos serán dos semicircunferencias cuyo radio interior será de 25 metros mínimo y 26 metros máximo. El ancho de la calle interior para la competición debe ser de 4 metros y el de la calle exterior será como mínimo de 4 metros y como máximo de 5 metros. Recuerda que si quieres conocer más sobre las disciplinas para los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, aquí te lo contamos con Corazón de Atleta. Ya regresamos con Corazón de Atleta. Continuamos con Corazón de Atleta. En esto de la estructura de las familias es algo bien especial, porque no solamente es el papá, es la mamá, sino también los hijos, los hermanos, los abuelos, los primos, incluso los vecinos, hasta el perro y el gato. En las familias muchos llegan, otros se van, pero de todas maneras siempre se protegen, se cuidan. Y como diría mi abuelo, donde come uno, comen todos. En las familias modernas hay que decir que como no son tan numerosas, pues hay algo que los protege y es que va desde la felicidad hasta la enfermedad. Por eso yo admiro mucho a estos muchachos que vienen acá a entrenar, porque ellos lo hacen con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, que es ahí donde se valora la familia. Qué importante, qué linda es, qué linda es la familia. El patina es un deporte muy costoso, donde requiere implementación muy costosa, partiendo de las ruedas, de unos patines buenos, de gama alta, casco, gafas, guantes, protección. Entonces, gracias a Dios, Emily se ha podido llevar a los campeonatos, a los festivales campeonatos. Gracias a las ventas de empanadas, fresas con chocolate, que sacó un stand, sacamos un stand, nos permiten sacar un stand para poder hacerlas, venderlas. A la venta de helados, a la venta de gomitas, de recursos, de rifas, de todo para poder apoyarla a ella, para llevarla a los diferentes campeonatos, que son cada mes, en ciudades diferentes y son alrededor de ocho días. Entonces, son ocho días de estadía, de alimentación, de transporte, viáticos. Entonces, a raíz de estas ventas, con eso es que nos apoyamos para poder ayudarla a ella y ayudarla, llevarla a estos eventos. Estoy muy agradecida con ella, porque gracias a lo que hemos recorrido desde chiquita y lo que hemos vendido, es que yo estoy aquí y estoy logrando los objetivos con este deporte. Al principio, un poco incrédulo, por lo que el deporte, digamos, el deporte en el tiempo, el patinaje, pues no era muy reconocido. De pronto, no hubiera mucha gente que apoyaba al deporte, más que todo el patinaje, o lo veían como deporte más no competitivo, sino más recreativo. Entonces, al ver que ella va manejando bien los patines, se va esforzando mucho más en mejorar y todo eso, pues uno nota ahí un poquito el cambio en ellos. Y entonces, se va mostrando la disciplina, la entrega al deporte, la entrega a su colegio, su niñez cambia un poquitico, porque deja parte de mucha cosa de niña, por ejemplo, como son las muñecas, deja mucha parte de lo que es la televisión y se dedica más al deporte. Por lo que ella empezó tan chiquita en el patinaje, Emily no ha sido de grandes amigos, de grandes cómplices. No ha sido de niña de que mamá me invitaron, voy a ir a la casa de fulana de tal, no. O sea, ella se dedicó en el patinaje, porque prácticamente nosotros teníamos en el mes dos, tres competencias. Entonces, ella iba a las competencias, entonces no le quedaba tiempo, porque de lunes a viernes estudiaba y entrenaba. Sábado y domingo entrenaba y domingo descansaba. Entonces, ella ya lo cogió como una rutina. Los amigos de ella, del patinaje. Me hace muy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, que es el patinaje y los entrenamientos. Sí cambia mucho, pero desde que uno le guste y desde que uno lo apasione, ahí ya no hay comparación. Y acá es donde entrenamos todos los días. Ella ha sido una niña muy callada, muy reservada, no expresa fácil sus sentimientos. Emily no es de expresar sus sentimientos, de decir, es que yo me siento así, es que yo me siento que me duele. No, Emily no es de expresar sus sentimientos. Emily es muy reservada, muy callada, muy ella. Eso sí, la primera persona a la que sale corriendo es a mí, a pesar de que nosotras hay veces nos ponemos de mal genio las dos, pero ella siempre recorre a la mamá. Pues patinar por diversión, por distraerme. Después del colegio, de la guardería, mis tardes eran patinar y era lo que me gustaba y pasaban mis tiempos. ¿Ustedes sabían que Colombia es potencia mundial en patinaje? Pues sí, aquí les vamos a contar un poco sobre esta historia en Corazón de Atleta. En 10 años, nuestro país albergó en dos ocasiones el Campeonato Mundial de Patines Tradicionales. Bogotá fue sede de este campeonato en 1984. Y Bello, en el departamento de Antioquia, hospedó las competencias en el año 1990. Y en el año 2000, Colombia ganó su primer mundial de patinaje en la ciudad de Barranca Bermeja. Y lo mejor es que después del año 2000, Colombia ha sido campeona mundial en 15 ocasiones. Nuestros patinadores tienen corazón de atleta. Ya regresamos con Corazón de Atleta. Continuamos con Corazón de Atleta. Yo escucho que estos muchachos comentan permanentemente que qué difícil está la vida. Pero gracias a Dios yo tengo trabajito. Muchos de ellos llevan las hojas de vida, pero ni los llaman a trabajar. Uy, a esta familia le ha tocado muy difícil. Porque tuvieron que abandonar la ciudad para venirse a entrenar a otras tierras. Ah, yo ya estoy aquí. Hice mi vida aquí y aquí me quedo. Por eso mi consejo para todos estos deportistas es que hagan lo que hagan, luchen y que sigan adelante. Uno como padre se emociona mucho. Porque pues es una emoción de la que gane medallas, que llegue de primera, que ocupe los mejores puestos, que se esfuerce en llegar a una meta. Porque muchas veces se caía y en el afán de volver a competir entonces se levantaba. Y la gente viendo que le gritaba que hágale, Emily, que puede, y que llegue a meta y que llegue a medalla. Es una sensación muy tremenda. Una alegría ver uno que el hijo se esfuerza y que a pesar de tantas caídas, tropezones, sigue y sigue y sigue dándole. De pronto buscar un sueño que es bonito. Después de los siete años, de los ocho años, yo salía allá a los nacionales, a nivel nacional. Entonces allí fue donde recogí todos esos, como todos esos, esos recorridos. Y desde ahora pues es lo que me están formando. Yo he empezado a ganar. Mi primera medalla fue en el Nacional de Santa Marta. Donde fui pues mi primera vez corriendo a nivel nacional. Y gracias a Dios me fue bien. Y desde ahí es donde pues he mostrado resultados. Y me he fortalecido tanto en persona y tanto en como soy. Nosotros del Guindío nos venimos porque realmente no había apoyo. Llegamos a la ciudad de Manizales y Manizales es una ciudad muy próspera. La gente es muy colaboradora. La gente es muy querida. Entonces al llegar nosotros a Manizales las personas nos tendieron la mano. Recibimos las puertas abiertas. Entonces yo sacaba empanadas con café, café y leche. Y la gente me compraba gelatinas. La gente compra fresas. La gente compra. O sea es muy colaboradora. Y aquí en Manizales hay una gran ventaja que apoya demasiado a los deportistas. Usted ve deportistas montando bicicleta, ve deportistas. Entonces aquí apoyan mucho el deporte y eso nos gustó. Y necesitamos un cambio. Entonces pues decidimos irnos para acá ya sea por el estudio y porque los entrenadores y el apoyo de Caldas es muy grande en parte del deporte. La liga nos ha aportado mucho ruedas. Hay veces viajes cuando se gestionan. Hay veces nos han aportado los viajes para el deportista, la alimentación, el pago de inscripción. Porque eso también a cada evento nacional hay un pago de inscripción por deportista, renovación de carnet, el pago del club. Entonces todo eso lo han asumido. Estuvimos en un viaje a Santa Marta que la liga, gracias a Dios, nos facilitó los pasajes. Le facilitó pues los pasajes a ella. La hidratación porque el patinaje también se complementa de la hidratación, de la proteína, de todo lo que tenga que tomar. Lo que yo te contaba de la alimentación antes, durante y después de la competencia. Y también aquí en Manizales se facilita mucho las universidades. Entonces es muy bueno porque aquí las universidades son muy buenas. Entonces también tras eso nos vinimos. Aparte de eso, pues que Emil estaba en un colegio donde el colegio la ayudó y la favoreció con una beca para la universidad. De Juegos Nacionales no. Él va a ser mi primera vez participando. A Interligas sí, he competido por el departamento en Cúcuta y por el departamento del Quindío en Bogotá. Pues son sensaciones de felicidad de poder lograr este objetivo. Con el proceso que yo llevo, un poquito asustada, pero con el proceso que voy, sé que voy a llegar a lograr grandes cosas. Yo siempre se lo he dicho a ella, que yo quiero que ella cumpla su sueño. El sueño que lleva en su corazón desde hace 10 años. Una matica que nació por una semillita y ha ido creciendo a través de los años. Yo quiero verla a ella en el campamento de Selección Colombia. Quiero verla a ella portar ese uniforme. Que sea una gran profesional. Que viaje, que estudie, que salga adelante, que sueñe, que recorra el mundo. Quiero verle cumplidos los sueños a las dos. Tus expectativas son muy grandes, ya que desde ahorita me estoy, estoy trabajando por estos proyectos y por ese objetivo que es llegar a ganar en los Juegos o demostrar un buen papel y representar bien al departamento. El día estuvo muy movido. Hay momentos que son tranquilos, otras veces agitados. Los muchachos vienen, entrenan, se preparan y bueno, luego se van. Me doy cuenta de ellos, es por el periódico o por la radio. Comienzan los Juegos Suramericanos. Colombia inicia hoy su participación. La ilusión está viva. Uy, qué locura. Y pensar que este año vamos a tener nuestros Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 en el Eje Cafetero. Uy, eso es una maravilla que ni ustedes, ni yo nos podemos perder. Ahí viene, se acerca, ahí está Emily Marín, va a cruzar la meta cruz. El triunfo llegó a mis manos y me abraza la alegría. Putas de sudor y llanto bañan mis duras mejillas. Diviso a lo lejos un nuevo camino. No lo vio el abuelo, lo verán mis hijos. Quien tiene la fuerza, avanza conmigo. Con latidos fuertes del fango salimos. Con latidos fuertes del fango salimos. El sol refleja en mi cara para enmarcar mi sonrisa. Al cielo dedico el triunfo con mis brazos hacia arriba. Son los galardones que nos da la vida. Mi mayor deporte es la disciplina. Pues yo me levanto cuando en la vetrina. Sin pensarlo tanto salgo a mi rutina. Sin pensarlo tanto salgo a mi rutina. El momento de la gloria en poco tiempo se olvida. Pero queda en la labranza el surco de otra semilla. Esa es la esperanza de un mundo que gira. Hoy estás abajo, mañana en la cima. Si me ves llorando, dame una sonrisa. Bríndame un abrazo como su avebrisa. Bríndame un abrazo como su avebrisa. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Yo voy a ganar, se valga lo que valga. Aquí la damos toda y nunca vamos a parar. Pelé en por el segundo que el primero es mi lugar. Siempre estamos en el top. Colección de medallas a los Robin. Aquí nunca se falla. Entrenado en el hoops. Talento con acá. Ya le diría siga mi paso pero no le da la talla. No creo en limitaciones a todas. Les hago frente. Fórmula va a ganar. Está en mi mente. Cierro los ojos. Soy el mejor atleta. Y cuando los hablo solo pienso en la meta. Aquí ni el cielo tiene límite. Por eso fue que límite. Al éxito yo límite. Soy una treta élite. Y si no vas a dar todo yo que tú ni compito. Porque aquí ganar es el deporte favorito. Soy un campeón y no pueden ganar.